Cerca de las 12.30 horas de este martes fue asesinado un hombre con impacto de arma de fuego por la calle Norman, a la altura del ejido Pascual Ayón, en el Valle del Yaqui, hecho donde otra persona resultó herida. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, Estatal Investigadora y Policía Estatal, quienes acordonaron la zona del crimen, donde se pudieron observar aún los casquillos percutidos. Según datos recabados en el lugar de los hechos, la persona asesinada tenía un impacto en la cabeza producido por arma de alto calibre, quien resultó herido, según versiones de agentes policíacos, tenía un tiro en el tobillo izquierdo. Los nombres de estas personas no fueron proporcionados por los agentes del orden y se espera que se den a conocer en las próximas horas por la autoridad correspondiente. ¡Gracias!